Un general del ejército sería llamado a interrogatorio por el asesinato de dos campesinos en Casanare. Se trata del comandante de la 5ª División, quien fue señalado por un capitán de haber participado en el crimen de los labriegos. Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres, padre e hijo, fueron asesinados el 16 de marzo de 2007 en Aguazul, Casanare, en estado de indefensión y presentados por el ejército como guerrilleros del ELN muertos en combate. Por estos hechos fue condenado a 26 años de prisión el teniente Marco Fabián García Céspedes, quien en la audiencia confesó su autoría en los crímenes. En la misma audiencia, García señaló que el hoy comandante de la 5ª División del Ejército, Henry William Torres Escalante, tuvo conocimiento de estos hechos, motivo por el cual el juzgado segundo del circuito de Yopal, Casanare, pidió a la Fiscalía que investigue al general para determinar su posible participación en el asesinato de los dos campesinos. La Fiscalía también determinará si el general Torres Escalante tiene responsabilidad por la desaparición de una mujer que visitó horas antes de su muerte a Daniel Torres, pues se sabe que la mujer viajó desde Bogotá y fue retenida por unidades del ejército y entregada a hombres del B2 del ejército, según lo relata la sentencia. El teniente García señaló en su declaración que la 16ª Brigada, entonces bajo el mando del general Torres Escalante, tenía un grupo para realizar falsos positivos, el cual utilizaba armas que incautaban o que compraban a agentes de inteligencia para ser implantadas a diferentes víctimas, todo por presión de los altos mandos para mostrar resultados.